ok vamos a menú archivo vamos a hacer un proyecto de qt widgets application le vamos a poner de nombre reylib example02 le vamos a poner tutorial ok aquí tenemos que copiar lo que viene siendo las librerías entonces aquí tengo en este documento que tengo a la izquierda los lips y los includes necesarios vamos a eliminar algunas cosas de acá y vamos a copiar y pegar esto que vamos a necesitar vamos a pegar aquí abajo ok y vamos a eliminar lo que viene siendo la interfaz gráfica y los archivos que estén relacionados con la interfaz ok vamos a empezar incluyendo la librería reylib.h ahora vamos a crear unas variables estáticas y globales que van a ser el ancho y el alto de la ventana principal entonces primero tenemos el ancho y luego ahora vamos a hacer el alto declaramos la función principal y vamos a declarar aquí una variable de rotación porque vamos a rotar unas figuras geométricas y también una variable de tiempo timer y una variable nueva de sites que significa cantidad de lados va a tener cero lados la figura luego iniciamos la ventana con su ancho con su alto y su título vamos a poner de título example después vamos a poner las fps a la que a las que el sistema va a correr 60 frames por segundo luego vamos a abrir el bucle principal de la aplicación que va a ejecutarse mientras la ventana esté abierta y la rotación la vamos a ir aumentando 0.5 para que vaya girando la figura y luego vamos a iniciar el pintado de figuras y de imágenes si quisiéramos con la función de begin drawing y luego vamos a escribir vamos a dibujar un rectángulo le estamos poniendo las coordenadas y el tamaño y el color luego vamos a dibujar otro rectángulo pero este va a tener una diferencia y es que aquí se le especifican los vértices mediante vectores por ejemplo la posición x y y después le ponemos el ancho del alto y después le vamos a poner el color parece que aquí me equivoqué lo que tenía que escribir era clear primero escribimos begin drawing sin parámetros aquí vamos a especificar que esta es la actualización de las variables y acá vamos a especificar que es el bucle principal el del juego game look aquí vamos a especificar que estamos haciendo el pintado el drawing y aquí vamos a poner clear background right white que es para pintar el fondo de color blanco vamos a dibujar ahora un rectángulo me de especificando los parámetros de un rectángulo de todo el rectángulo le ponemos las coordenadas el tamaño y le ponemos el color ahora vamos a pintar un rectángulo pro este pro indica que se le puede meter un ángulo de rotación se le puede poner el punto de anclaje también le estamos poniendo lo que viene siendo el ancho, el alto, la posición la posición primero, luego el ancho, el alto luego vamos a poner el punto de anclaje si le ponemos que es 50-50 va a ser en el centro y después el ángulo de rotación y el color vamos a ponerlo amarillo ahora vamos a pintar un círculo le vamos a poner el centro que debe ser la coordenada x y después le vamos a poner el radio de que tamaño es y luego el color vamos a poner que sea orange ahora vamos a pintar un triángulo le vamos a poner las coordenadas de los tres vértices de nuestro triángulo y al final le pondríamos el color entonces primero le ponemos los vértices y luego el color ahora vamos a dibujar un rectángulo pero que no esté relleno van a ser las puras el contorno del rectángulo entonces le vamos a poner lo mismo posición en x y en y el ancho del alto y el color del contorno ahora vamos a dibujar un rectángulo unas líneas ok y le vamos a poner un parámetro de color y ese 10 que está ahí ahora aquí lo que tenemos son los vértices son los vértices de una figura geométrica irregular entonces vamos a poner aquí una diferencia en x de 400 vamos a declarar aquí un vector que es simplemente un punto en dos dimensiones pero claro lo estamos haciendo como arreglo entonces vamos a tener varios varios puntos son los van a ser los vértices de nuestra figura los vamos a poner así porque son son puntos de x y entonces ahí van a poner aquí vamos a poner entre llaves vamos a poner los valores el primero va a ser el de x más 30 y la posición y va a ser 0 en el otro el desplazamiento en x más la coordenada vamos a ponerle 0 y le vamos a poner en y 100 y luego el desplazamiento en x luego más 100 luego en y 120 desplazamiento en x más 120 y en y 50 y luego desplazamiento en x más 80 y en y 20 esto lo vamos a meter dentro de un vector de c más más prefiero que usemos así un contenedor especial en vez de usar arreglos declaramos el std vector que va a ser de tipo vector 2 el vector 2 recuerden que es un punto en dos dimensiones no es un vector en sí es un punto x y ahí le ponemos esos valores y esos errores que me aparecen aquí es porque el de x está declarado como entero pero no es const entonces le ponemos const ahí es float claro es que era float le puse como int pero los valores son float entonces lo cambio a float ya tenemos los vértices y lo que sigue es dibujar un triangle fan que es como un poli un polígono de muchos lados triangle fan le vamos a poner vértices.data que es para sacar el arreglo interno y luego vértices.size para sacar la cantidad de elementos y luego el color vamos a ponerlo azul aquí estoy escribiendo que drawPolyEx antes era drawPolyEx ahora se llama drawTriangleFan TriangleFan Triangle luego drawPoly PolyEx Lines ahora se llama drawLineStrip drawLineStrip cambiaron los nombres de la versión anterior de la librería de RayLive y ahora esta es la nueva forma de escribirlos aquí vamos a hacer la actualización del timer le vamos a ver cuál es el timer el time del frame actual y luego si el timer es mayor a 0.2 vamos a actualizar nuestro timer lo vamos a poner a 0 de nuevo y a los lados le vamos a aumentar 1 vamos a dibujar un polígono de coordenadas 700 en x y 300 en y la cantidad de lados haciéndole módulo con 12 y después el radius perdón la rotación ahí le pusimos los valores ok de color azul y terminamos de pintar terminamos la ventana cerramos cerramos la ventana y ya vamos a ver que todo esté bien si compilamos y ahí está el resultado tenemos una figura dando vueltas una que va cambiando sus lados y hemos dibujado todas las figuras geométricas y bueno eso es todo nos vemos en el siguiente tutorial saludos nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver vamos a ver